Tú que sueñas conmigo Toditas las noches Y a tu prima le cuenta tus sueños Y son besos eternos Tú que sueñas conmigo Toditas las noches Te quedarás callada No quiero ni un reproche Si entro a tu cuarto Y me hago ser tu hombre ¿O entiendes que Tu beso es un sueño No es lo mismo que un beso real Te mata la ansiedad De quererlo intentar No es lo mismo